Bésame la boca Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Bella que tu cuerpo, viva delirio de tus deseos Amarte lo que yo quiero, llegar al fondo de corazón Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz